Es mucho más rápido que metan en la demanda porque ya está radicada. Ya la metieron otros compañeros de Interjet, ya se radicó y ya nada más se anexan los que se metan a la demanda. Tiene que ser antes del 15 de marzo porque por términos de ley ya no se pueden amparar porque tienen metido lo de la huelga. Entonces es queriendo lo mismo, para seguir alargando, para que no puedan meter procedimientos de ley y que no haya demandado para el 15 de marzo, pues se va a complicar y ya no van a poder ejercer fácil el requerimiento de pago que es ahorita incautando lo que les queda. Ya hay una demanda, ya está radicada, ya está en juzgado. Entonces anéxense antes del 15 de marzo, no pierdan la oportunidad, búsquenme. A aclarar cualquier duda, tienen ya los teléfonos para poder comunicarse y bueno, también en un momento dado, ya directamente con el despacho y estamos desde luego a la orden para poder aclarar todas sus dudas y que tomen ya una decisión basado en la asesoría, basado en el conocimiento que ya tienen y para el efecto de poder defender sus derechos. Lo peor que pueden hacer es mantenerse al margen, mantenerse al margen de un conflicto que les atañe, que les perjudica y que también los involucra. Hay que tomar decisiones, hay que aprender a tomar decisiones y una decisión informada, una decisión con conocimiento, con conciencia, desde luego que va a tener buenos resultados, desde luego que va a tener buen término y es lo que nosotros pretendemos. Con eso nos damos por bien servidos en relación a lo que hemos hecho. La intención es de que se concienticen, de que se ubiquen y que desde luego hagan valer sus derechos con quien ellos crean que los pueden representar bien. Eso sería y eso es lo que hemos venido haciendo. Estamos y seguimos a la orden para poder aclarar, para poder contribuir a que ellos se ubiquen, se concienticen. Estamos a 5 de marzo, tienen hasta el 15 de marzo para poder hacer una demanda conjunta, para poder meterse a incautar lo que ya está incautado. No importa que tengan la huelga, eso se puede ir prolongando y prolongando y pueden seguir perdiendo lo que puedan recuperar para una demanda. Acuérdense que nadie los va a defender más que ustedes mismos. Estamos en términos de ley, que es lo que más pesa para poder hacer las cosas. Si hacen una demanda laboral en conjunto, es mucho más fácil que puedan ahorita acceder a lo que ya está como incautado para lo que hizo el SAT. Dejan de perder sus derechos ante el Seguro Social, que ahorita es muy importante con la pandemia que no los pierdan. Entonces, importantísimo. Y si llegase a volar otra vez Interjet, son los primeros con quienes tendrían que hacer negociaciones para poder cerrar acuerdos. Entonces, no los corren, no los clausuran, no les hacen nada raro. Metan la demanda laboral conjunta, les va a venir muy bien. No se van a arrepentir. Háblenos, búsquenme, búsquen a Las Cortadas. Les mando un beso.